Pues primeramente felicitando al presidente y felicitándolos a todos ustedes y agradecemos que las cosas que nos va a hacer el presidente del puente, estamos muy agradecidos con la calle que va para San Miguel, el periférico y todo eso. Pues por mí estoy muy agradecida con todo y con ustedes.